Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Ramos, se ha llegado un poco tardecito A la ronda, pero bueno, no pasa nada, reforzamos Y ahora podemos poner las cámaras, ¿vale? Estamos en Ranker, estamos en... ¿dónde estamos? Vale, último plan tita Vale, pues... No sé muy bien dónde quedarme, la verdad, dónde poner las cámaras No, tío, está más bugueado Perfecto, que me vivo Vale, vamos a ponerlas justamente ahí, para cuando entran Y tal, saber dónde están Nadie ha abierto rotaciones, vale, este sí Pero falta más gente para poner rotaciones Vamos a poner las cámaras todas en... En punto, la verdad Vale, más que no se los profere, estoy grabando, perfecto ¿Se ha roto el cristal? No lo sé Ahora sí ¿Uno más? Vale, más que no nosotros por aquí Vamos a proteger toda esta zona Ya que no, de verdad, hay rotaciones... Las rotaciones esenciales Y se podría, ¿eh? Por el tema de granadas de impacto que tiene mi amigo Rook Estoy escuchando afuera, pero no hay nadie Bueno, sí, está con música, tú Este guarden aquí está bien, pero... Madre mía, tío Voy a mutearlo, ¿eh? Encima me desaparece la... Me ha desaparecido la tecla, tío A ese ratón Una que hay contigo, amigo Voy a hacer el refrag, ¿eh? Pues nada, sí, para lo más rápido posible Pumba, meter para allá ahora ¿Cómo vamos? Nadie me ve Espérate Vale, Rappling no vi Rappling no vi Ay, se invita Vamos para abajo Vamos para abajo, gente No sé por qué ya estaba tan tonta Bueno, sí, para que no me pegue el de aquí Vale, vamos a esperar a que estos tíos vienen cámaras Vamos a ir rápidamente para una planta No puedo pararme No, no tires eso Que me he confundido el botón Van a plantar Van a derromper la cámara Míralo, tío La madre que los putos pariótos, tío Con cámaras, ¿eh, amigos? ¿Otro más? No ¿Cómo es posible que con cámaras te han plantado, tío? Oh, qué pena, tío Es que no me lo voy a creer, tío No puedo, tío No puedo, tío Va a ir directamente con el equipo, te digo, ¿eh? Va a ir directamente con el equipo, tío O sea, han entrado a plantar con cámaras No han dicho absolutamente nada Este tío obviamente lo ha muteado Porque además que hacía poner música de fondo, tío Por eso muchas veces lo digo, tío No me suelo coger personajes Que de su habilidad como tal Se base en Cámaras O literalmente no me suelo poner cámaras antibalas y tal Literalmente por justamente eso, tío Porque no hacen nada No ayudan para ello Mira que he dicho, tío Van a plantar Igual van a plantar Por eso quería ir para abajo lo más rápido posible Ay, pero bueno Así es esto, amigos Así es esto Literalmente No han dicho solamente Las voy a desmutearlo Pero es que dudo que vaya a decir nada Porque si lo primero que dices es Tú jugando con la música de fondo Literalmente vas con un pedazo de elefante Así a la misma encima Vas así Literal, ¿eh? Con esa música No sé qué música tenía Un poco música de hippie Pero bueno No pasa nada Venga, concentration Vámonos Vale, no hay nada aquí Vamos a ver si hay algún droncito para acá que venga Pasaremos trampillas mientras Vale, no he visto drones en este momento Vale, vamos a quedar una cámara Mira que la cámara era buena Porque era justamente para la persona Que vaya a entrar desde la ventana Y sé perfectamente todo Pues nada, tío Vale, quedamos una en piano Sí, una ¿Dónde vamos a poner esta una? Seguramente aquí no Porque van a meterle los drones Posiblemente podría meterla por aquí Qué pena, eh, amigos Qué pena Y luego el Blackburn ese, tío Se ha acabado por el canto honduro, tío Voy a poner una afuera Que va a ser piano Y otras dos dentro Vale, el Caiz En un cumple, ¿verdad? Efectivamente, un cumple Vale, vamos a ver ¿Qué pasa? Ah, vale, no me dejan quitarme la cámara Vale, tenemos esto Podría incluso tirar una en trasera Ponerla justamente allí O allí Incluso aquí detrás Podemos ponerla aquí detrás Aquí detrás A ver Se acaban de comer a ese tío Por piquear Tengo que tener cuidado Con traseras, eh Sí, mira el muto ese Mama Ey, rank, eh, gente Recordad que esto es rank, tío Guay, se lo vuelve a comer, tío Mama Pero está todo el mundo picando ¿Qué pasa? Voy a poner esto aquí Para que me pega un poco La gente de info atrás Pero me voy a decir cero Se queda aquí pagado, tío Se ha quedado pegado, tío No pasa mucho ya, eh Efectivamente Me ha venido uno para atrás Con la cámara literalmente En el puto suelo Para que vea sobre todo Nada Solamente voy a decir Thank you guys For Look For watching Por, por, por No, ni nada Si, por mirar las cámaras Váyatela O sea, para que vosotros os olvidéis Que tiene una puta cámara Y también tiene todo el puto medio Vale, para Digo, es que se que me van a emplear Para atrás, tío Lo sé, lo sé Voy a dejar de mirar aquí Y va justamente va a venir Una pena El C4 que iba a tirar O sea, que iba a haber tirado Obviamente Tiene que haberlo tirado un poco Para que no chocara Con lo de arriba Qué pena, tío Pero así es esto, eh Y lo peor Que no creo que cambie Es totalmente absurdo Poner cámaras Ni nada, vaya Me podría quedar afuera Pero es que van a hacer Exactamente lo mismo que ahora Mira este Dónde se va Va a esconderse, tío Va a hacer spawn kill Por supuesto No va a reforzar nada Típico Típico de los spawn piqueros Entry fraggers Y los romers asquerosos De mierda Y soy uno de ellos Pero jamás me podría hacer Spawn kill Sin literalmente ir a reforzar Más cuando literalmente Eres alguien Que no tienes nada que hacer Como es un vigil Que tu habilidad Es absurda al principio Vale, pongo Es que es tontería Poner la cámara, tío Activa en tres aquí Es que no es nada buena Las cámaras Que puedo poner aquí, tío A ver, aquí Esta sería bastante interesante Vamos a cerrarnos aquí Voy a cerrarlo Siento mucho ¿Visto lo visto? Es lo mejor, tío Y sé que a muchos de vosotros Os pasa esto, eh Que os encantan personajes como Justamente como esto Como Valkiria Echo Personajes Estrictamente son para dar información Pero No podéis hacer mucho, tío Vamos a cerrar todo Y por supuesto Todos piqueando Absolutamente todo, eh Venga, Aruni Bien, ya era hora de que abrirás Vale, ahora sí que se me va a abrir aquello Mierda Mira, ya hay un tío muerto Dice Bro, ¿qué estás haciendo? O sea, bueno ¿Qué estás haciendo, bro? ¿One behind? ¿One? ¡Corre! Mierda, tío Ahí hay otro más, yo creo Tira al suelo ¿One more? ¿Songer right? Vale, ha muerto Menos mal, tío Y todo Y todo que está yo mirando A las propias cámaras, tío Es que, guau Tengo Tengo una muy buena cámara Aquí atrás, tío ¿Cuál es mi yo? ¿Fanty? ¿Fanty? ¿Cuál es la que plantaba? ¿Fanty? Mierda ¿Qué valía, amigo? Ay, no He recargado Sí, sí Menos mal, tío Ya era hora Ay, mamá O sea, literalmente Tenía que estar Mirando cámaras Actuando Actuaba, mataba Lo que sea Miraba cámaras Mamá Es complicado jugar así, eh Como literalmente Hay gente muerta Como este tío Que es el que está haciendo spunking Y le suda el tremendo vergote Que no tendrá, por supuesto Voy a ir creando un black Y, gente Ya que estamos Un black me parece Me parece muy buena opción Van a estar justamente Ah, se ha ido Para nada he esperado, ¿verdad, amigos? Para nada lo estáis esperando, ¿verdad? Para nada os ha sorprendido La verdad Justamente esa persona Pero todo Estos nombres Como vuelvo a repetir Siempre tengo el modo streamer La verdad Para que Bueno, pues para que no actúen Diferentes Y saben que soy yo Tal y cual, ¿vale? Por si son meramente Españoles Y me identifican Porque es bastante fácil Reconocer como tal Para que no hagan el imbécil Y, en fin O para que no salgan en los vídeos Porque mucha gente Literalmente le da Se temetico el hacer el retrasado Siempre y cuando aparezca en un vídeo En plan Oh, mira Y se parten el culo Por eso es un normal En fin El ser humano No sé Es así Inquietante Cuanto menos Vale, lo he dicho Bastante inesperado Igualmente este tío ha vuelto Hostia, temetico 25, 15 de ping El amigo Están abajo Pues están abajo, amigos Un Zermite Viene mejor, la verdad Y además tienen un Zacher O sea, tenemos un Zacher Perdón Farcool Mira, la verdad Es tontísimo Es este Es el mismo de la música El mongolo Para que ahora se la cambie el nombre ¿Qué tengo esto? Poñadura en vertical Vale Vale, amigo Voy a entrar rusando Oh, mamá Hay un Bandit, tío No ha muerto No ha muerto, tío No ha puto muerto, tío Iba a dejar de disparar Porque digo Tengo que tener uno Por cojones en amarillas, tío Wow, qué pena Tengo yo los Sedax Pues no me parecía Que lo tuviera yo No me he dado cuenta, tío Venga, va Damos info Qué pena La verdad, qué pena He tenido que Mamá Cómo está esta partida De cruel, tío Dron de brava Dron de brava Podría haber hecho algo, ¿no? De hecho, ¿por qué no hace nada brava, tío? Ah, uy, ha hackeado este Bien, bien, bien Vale, no podemos dar mucha info Porque está el dron aquí Vale Bien, amigo, bien Buah, está complicado Quedan dos y estaría Te juro Pensaba que no tenía el Sedax De hecho, me he asegurado Y digo, vale, no lo tengo Pero no se puede mirar ¿Por qué? ¿Cómo está todo, tú? Nah, está complicado, tío Está complicadísimo esta partida Míralo Qué complicado, eh, gente Este juego, tío Y porque hace un juego de equipo, tío Que realmente es lo que le hace grande también, ¿no? El que hace un juego de equipo No está Buah Se va a dejar que la corrales No me deja dejar hacer esto, tío Imagina, porque este tío Va a apuntar para arriba Y no va a poder apuntar hacia arriba Sin embargo, el de arriba sí puede Nah, me entra en pánico igualmente, tío Vale Ataque igualmente Van a estar arriba Estoy por meter a algún personaje así rápido Y acabar con esto, ya ¿He visto lo visto? Yo creo que va a ser lo mejor, eh Personalmente Acabar con esto Mira que no soy de rendirme tal y cual Pero en cuanto veo ciertas cositas Es como, mira, es mejor Pasar a otra partida, la verdad Así que para ello La vieja confiable Un sledge Martillazo Droneamos un poquito Lo intentamos Vamos a intentar dronear Pero bueno, hasta arriba Vamos a intentar entrar por visa u oficinas Y entramos rápido Vamos a dejar para el día el drone situado, ¿vale? O posicionado, mejor dicho Porque he visto lo visto, amigos No se puede, tío Lo siento Ya que siempre intento buscar el lado bueno El lado tal, pero... A ver, eh... Vale El psicópata ese se ha vuelto a coger Bueno, se ha cogido un personaje para aparentemente ir a rushear Al menos así A ver si entra antes que yo Y se lleve todas las balas Del enemigo Vale, van a estar arriba Vamos nosotros por el lado contrario De hecho, eso me hace acordar ¿Por qué me he dado cuenta? Porque antiguamente Bueno, igual que ahora Cuando tú le das a aparecer por una posición El drone se te pone en esa posición, ¿vale? De lo más cercano al respawn que has elegido ¿Vale? Aunque ahora puedes cambiar la posición y tal Pero bueno Vale, están arriba, ¿verdad? Efectivamente Vamos a caer el drone aquí Lo dicho Vamos literalmente a matar ¿Vale? Todo, nada, amigos Glass Glass aparece allí AFK Bueno, se matan entre ellos los enemigos Ha pasado ahí algo, ¿verdad? Vamos asegurándonos de que no hayan abierto arriba No hay abierto nada Lo estoy escuchando cerrar puertas Vale ¿Está cerrando las puertas? Sí Vamos a romper esto Uy, 5-2 Vale Ahora echamos por si viene alguien desde el espiral Vale, ya una vez viene por el espiral con las de 36 O si ya no Se va a matar ¿Qué hace? Me ha asustado No sé por qué Se me ha hecho que había un Capcom, tío Te lo juro No sé muy bien por qué Hay gente que pensaba Os lo prometo, ¿eh? Ha matado al 10 ¡Uh! Bueno, bueno Realmente se acaba de llevar al 3 Se notase este Bueno, 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 bueno Pero todo Si se hace cuenta Es la A Se llama aquí Lima Pero aquí se llama Kilo En fin Lo ve que está hecho en modo streamer Y por eso digo que es bastante fácil reconocer O saber quién es la persona que está detrás de un nombre Entre muchas comillas Una vez que estás en partida Fuera ya es algo más complicado Venga, va Se puede, amigos Te lo juro Cuando el mute ese Lo he visto tirarse Digo, este tío Le va a pegar un zambombazo Le va a pegar un tiro al barril O al bidón de goyo Y se va a matar Digo Y por eso he dicho ¿Qué hace? Digo, ¿qué cojones? Digo, no, hombre, no, por favor No te mates, señor ¿Quieres aquí la mía? Y efectivamente la mía ¡Uh! Esa es que está muy guapa, ¿eh? Del león Está bastante guapa De romano También te digo una cosa Esperaba que hubiera alguna especie de Pobre iluso de mí Esperaba que hubiera alguna especie de evento Relacionado con los romanos Pero Lo he dicho Pobre iluso de mí Vale, va a estar arriba igualmente Vamos a entrar por atrás Creo que me he dado cuenta Eran solamente Dos tíos, ¿tú? Porque uno de ellos Se ha matado Y el otro No sé qué ha pasado, ¿verdad? Sí, no sé muy qué ha pasado Vale, tío, está fecao Ok Ya sabemos hacer exactamente lo mismo Bueno, acaban de cerrar eso Por la puta Yo creo que están trolleando El equipo enemigo El Mozzi y el Orix O sea, si el Orix El que ha cerrado No lo sé Pero creo que mínimo una persona Está trolleando Porque eso de matar Ahí en la anterior A un jugador Y ahora en esta Se pone a... Bueno, han reforzado eso Que nunca se cierra Y obviamente se sabe Que no se cierra Porque, en fin Estamos en ranked Y el rango No es que sea platino Alguien aquí Voy a jugármela No, puedo jugármela Hay un tío arriba ¡Qué pena! Vale, amigo No pasa nada Mira, este, mira Este no va a pillar al... No va a pillar al otro Ahí va Pues sigue ahí Sigue ahí todavía Tú Me dice que no sé Donde estoy Por el silencio Por la camada Por el silencio Perdón Ah, tira ¿Dónde me lo voy a llevar, tío? Pues aquí se acabó, amigos Bueno, pues... Al farmear kills Otra cosa Tiene que tirarse No se va a tirar No se tira, tío Vale Vale, me ha detectado Vale Hay un tío aquí, tío Gracias, amigo Pero hay un tío ahí, eh Mamá ¿Dónde está ese tío? Sí, pues... Pues que va a acabar Ni por eso O sea, me he dado cuenta He piqueado aquí Y me he ido a mirar arriba Dijo que va, que va Ah, imposible verlo ¡Amigos! Se ha podido, tío Se ha podido Pero bueno Igualmente Hemos jugado ahí a... Avatar A morir ¿Vale? Si rendieron nunca ¿Vale? Amigos, un placer Por supuesto Un like arriba Si has llegado hasta aquí Y si no Pues también, amigo ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes